¡Suscríbete al canal! 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 Y la legítima Asamblea Nacional, cuando tú versabas sobre la violencia como uno de los temas fundamentales, por supuesto, al autoinhibirse los disques representantes, porque tampoco representan a la oposición venezolana, por algo se busca un eufemismo, el frente unitario, plataforma unitaria, cualquier otro vocablo que pueda evadir ese protagonismo. Que reclaman nada más en el papel, pero lo evaden en los hechos y en las realidades. Cuando tú hablas de esos procesos de violencia, esta es una de las manifestaciones. La desorientación, la confusión, la contradicción, el llamado a la parquedad, a la opacidad, a la manifiesta, como hace poco lo reflejaste en el caso del representante máximo de ese frente unitario, que se sentó, de hecho, porque así está reconocido por el memorándum de este celebérrimo memorándum de entendimiento, con el presidente de la Asamblea Nacional resultante de unas elecciones fraudulentas. Entonces, este juego es violento, es desinformación, es terrorismo psicológico, es administrar el Estado de sus obras, es dar la versión, el régimen a través de su artefacto legislativo, y encima de eso, emplear, utilizar la Gaceta Oficial, porque se trata, si fuese así en el estricto sentido del derecho parlamentario, se trata de un acto parlamentario, de una manifestación de voluntad del Parlamento que no obliga a nadie, no obliga sino a las partes. Si las partes, en todo caso, el régimen mismo se está comprometiendo consigo mismo a respetar lo que no ha respetado durante 20 años, y la contraparte, que no representa, no tiene legitimidad, se está comprometiendo, será con el régimen que lo está extorsionando o que sufre, o que está sufriendo del síndrome de aquel famoso de Estocolmo. Entonces, en este batiburrillo, en esta confusión de desinformación contra información, lo más importante y el acto violento más importante es el de la estigmatización, el estereotipar y señalar a la oposición ciudadana, a la vasta oposición social, como delictiva. Es decir, fijan los parámetros de qué es lo que entienden ellos por violencia y la señalan como delictiva. Tú sabes, Patricia, que no hay escenario más violento que la ciudad capital de Caracas, y no tanto por los hechos manifiestos de la delincuencia común y de la política, que además nosotros somos partícipes como víctimas, porque estamos en el Parlamento desde el año 2010 y sufrimos todos los rigores de toda la violencia y la agresividad verbal y tal, que la ciudad de Caracas, la ciudad pintorreteada de gris, y eso lo venimos denunciando desde hace dos años, que induce a la tristeza, a la depresión, todo a Caracas, incluyendo los municipios metropolitanos del estado de Miranda, están bañados de un gris que evidentemente es un fenómeno planificado. Entonces, esto no forma parte del escenario tendido por el régimen que ha administrado y que ha manejado muy bien, con una habilidad, pero también con una complicidad de sectores de la oposición, el problema de su salida, que tratan de alargar el tiempo y que tratan de evitarla y de postergarla. Entonces, se lo ha administrado de manera ejemplar, de acuerdo al manual de supervivencia de las dictaduras, y los castros pueden dar una clara lección de cómo se sobrevive y no se muere en el intento. Este régimen se ha encontrado precisamente a la oposición que eligió, no a la de la Asamblea Nacional, para administrar muy bien y fingir un proceso que, mire, de que tampoco se trata de Kissinger, cuando se reunió secretamente con Nixon al inicio del periodo de Nixon, al primer periodo para lograr el acuerdo de China, y fue un viaje secreto. No se trata de eso, se trata de una situación diferente, que en otras latitudes de América Latina se vivieron. Es el Salvador, no hubo secretos, no hubo reserva alguna, no hubo autoinhibición de las partes. Entonces, esto es una parodia, esto es una parodia, y cuando nosotros hacemos un llamado hoy a la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, es para que, si no lo discutimos antes, esta comedia, esta parodia de México, tengamos la oportunidad ahora, ante unos hechos que, sin duda alguna, tienen consecuencias nefastas, tengamos la oportunidad de recibir una versión, de una versión del presidente de la Asamblea Nacional, quien además es presidente encargado de la República, y una versión de los voceros del G4, para que nos digan qué fue lo que hicieron, y por algo callan, qué fue lo que hicieron en México. Y eso es un reclamo natural y lógico de la ciudadanía. Además, es la representación popular, es el resultado de unas elecciones libres, como las de 2015, que por un error Garrafal se le escapó al régimen, completar la faena, entonces somos los representantes de la ciudadanía que les exigimos que nos digan cuál es la versión, qué compromiso tienen, en definitiva, con México, pero que se someta al debate y a la discusión, porque, de hecho, eso fue lo que reclamamos insistente, persistentemente, en la Asamblea Nacional, con motivo de todos los numerosos diálogos, o conversaciones, interview, conversación alrededor, un café, por todos estos años. Luis, yo, la verdad, no sabía quién era este personaje Nylander, el representante del reino de Noruega, y me enteré, fue por tu columna, y yo dije, Dios mío, o sea, después, porque además yo leí la columna, después de ver el programa, donde Gerardo Blay, sigo con Gerardo Blay, porque es el jefe de la misión esta, el representante, el coordinador de la parte de la oposición, bueno, alabó a ese señor de una manera, que eso era lo máximo en negociaciones, que eso era impecable, que, bueno, le jaló a Noruega y al Nylander este, y después yo veo entonces, que es el mismo que perjudicó a Venezuela con el esequivo. Así es, y lo peor de eso es que lo dijimos a cámara plena, lo denunciamos a cámara plena por todos los medios de comunicación, te cuento rápidamente, este, en diciembre, el 14 de diciembre del 2016, alertamos sobre la decisión que tomó la Secretaría General de las Naciones Unidas para darle un plazo a Guyana y a Venezuela a fin de que se acordasen, y si no, remitir el caso del esequivo a la Corte Internacional de la Haya. Nosotros pedimos ese 14 de diciembre del 2016 un punto de información para denunciar y alertar que no los negaron, por cierto, y queda allí registrado una rueda de prensa que no los negaron porque la tragedia era inminente, iban a jugar con nuestro destino y con nosotros. Entonces, comienza ese año a el proceso de, se supone, de negociación entre Guyana y Venezuela, donde Guyana estaba obligada a aceptarse, a conversar con Venezuela, porque esa fue la condición que puso el Secretario General de la ONU por aquel entonces, y nombra a un representante con poderes de mediación, que se supone, que es el señor Milander o Nightlander, no sé cómo luego, que se supone que viene de una experiencia con los distintos factores contradictorios y además en duras condiciones en Colombia, en los procesos de negociación. Y fue una presunción de que él iba a abordar el caso venezolano y de saber que la oposición no solo no era una, sino que la oposición estaba también mayoritariamente representada en la Asamblea Nacional y lo nombra, y lo nombra. Nombra al señor Rylander, hace las diligencias en Guyana, incluso se reúne con la oposición guyanesa para tratar de abordar el problema del efectivo. Y cuando viene a Venezuela nada más se limita a Miraflores y en las redes sociales, en YouTube, en todos los medios de comunicación, consta que nosotros lo denunciamos y denunciamos que no estaba haciendo el trabajo o la debida competencia de un representante del secretario general ante las Naciones Unidas. Pasa todo el año 2017, hicimos campañas con las organizaciones de la sociedad civil pro-esequibana en relación a una alerta con este señor. Ocurrió todo lo que sabemos, hubo cambio en la embajada de Nueva York, votan a este señor que estuvo en PDVSA, colocan a Moncada, es una situación irregular, mientras que Guyana estaba instaladísima en la ONU, y este señor en Islander, que nosotros sepamos, jamás se reunió con ningún factor de la oposición representada en la Asamblea Nacional. Pero es que después que se cumple este plazo, sin haber llenado los requisitos, sin haber actuado diligentemente en relación a la misión que le encargó el secretario general, termina finalmente el secretario general tan injustamente remitiendo el caso a la Corte Internacional de la Haya. Entonces pasa ileso el señor en Islander. Jamás, como nosotros lo propusimos, jamás fue convocado a la Asamblea Nacional. Y reaparece de nuevo en Ciudad de México, en México, como el artífice de los grandes acuerdos, porque si, no sé, si hubiese él decidiendo un escenario estelarísimo, resolviendo el problema de la paz en todo Occidente, y por supuesto deben estar enterados, porque se dijo públicamente, deben estar enterados estos señores disque representantes de la plataforma unitaria o del frente unitario, etcétera, etcétera. Entonces, allí también, para quienes fueron parlamentarios, para quienes son parlamentarios del 2015 que estaban en la delegación, alguna vez se tienen que haber enterado, incluso para quienes fueron parlamentarios y renunciaron antes del 5 de enero, deben haberse enterado de qué significaba este señor en Islander, y no calificaba como mediador alguno, que esa ha sido la tragedia en todas las comisiones de la verdad del régimen, que no hay como ocurre en los procesos universales de negociación, no hay un arbitraje acreditado, internacional, sobrio, que genere confianza, sino así como cada uno elige a su opositor, estos son los elegidos ahora los representantes de la delegación mexicana, porque en todo caso se ha debido sentar Maduro con Juan Guaidó, si la cosa era de ese tenor, sobre todo para negociar la salida del régimen de Maduro, están debido por lo menos evaluar la hoja de servicio del señor Nylander, y si estos son los representantes de Agodís, que representantes de la oposición, bueno, yo no me imagino cómo será en el supuesto afirmado de que esta situación con este régimen sea superado, yo no me imagino cómo serán ellos al frente de una transición, sería el futuro regreso no de Maduro, sino de todos los Daniel Ortega y de todos los tiranos del mundo, entonces hace falta la más elemental habilidad para desempeñar el rol para el cual ellos mismos se autoeligieron, porque tampoco la Asamblea Nacional ni siquiera tuvo opinión alguna, ni fue informada debidamente informada de estos hechos de gravísimas consecuencias, tampoco se atrevieron a hacerlo, recordemos las experiencias anteriores, por lo menos nosotros siendo minoría cuestionamos muy duramente el diálogo en República Dominicana y después todas las actuaciones lo hicieron hasta las tiendas detrás del cortinaje, entonces evidentemente cuando no hay publicidad, no hay información, incluso aún actuando de mala fe incurren en estos errores que son demasiado garrafales, demasiado garrafales y que desmiente a un liderazgo político que debe estar despreparado para devolvernos al siglo XXI y evidentemente se autodescalifican y solo requieren de una pequeña ayuda del régimen para mantenerse en la opinión pública, porque si no fuese porque así como Chávez no le dio esos ojos si no fuese porque les da el reconocimiento y lo elige el régimen yo creo que la notoriedad sería muy escasa porque tampoco son actores sociales, tampoco son actores sociales, no me estoy regodeando, no nos estamos regodeando que nosotros somos la tapa del frasco, pero mire que cuando uno compara el liderazgo político del siglo XX venezolano y de todas las distintas generaciones esta es quizás una muestra salvo honrosas excepciones una muestra del terrible desaprendizaje político y del propio oficio político y de las pobres convicciones incluso doctrinarias y es un poco como dice un amigo José Rafael Herrera que habla del empobrecimiento espiritual que se manifiesta en todos los ámbitos se manifiesta en los gremios como fe de cámara se manifiesta en la quiebra total del sindicalismo venezolano se manifiesta en las universidades cuya dirigencia no ha respondido debidamente en defensa de la autonomía y de la libertad de cátedra y obviamente que se debe manifestar en la dirigencia en esta oportunidad del G4 del G4 que está en los capítulos postreros de sus actuaciones en Venezuela porque más atrás viene una nueva generación y nosotros estamos allanándole el camino para que ejerza ese protagonismo necesario que es toda una Patricia toda una responsabilidad histórica esto no se trata de un juego esto no se trata de un anedotario es toda una responsabilidad histórica y deben temerle a la historia precisamente al pasar a las peores páginas que hemos escrito o que se ha escrito en este siglo XXI creo que no les importa porque se van a ir estoy preparando un segmento un programa que se llama Guaidó se va con la cabulla en la pata porque me parece que eso es lo que va a pasar yo no sé qué va a pasar porque porque está en entredicho nosotros lo que necesitamos es que nos diga bueno cómo es esto del interinato o sea cómo es a la luz de los acuerdos de México cómo es esto cómo se va a manejar los activos y bienes de la de la república que por cierto no se habla de eso qué va a pasar con monómeros por ejemplo de eso no se habla que por cierto han sido muy diligentes por no rendir no rendir las cuentas como es debido qué va a ocurrir con los problemas fundamentales del país porque bendito sea Dios allí no llevaron a la mesa los problemas fundamentales está bien los propios de la catástrofe humanitaria salud este la hiperinflación pero las universidades están tomadas recientemente por el régimen se pasean por la universidad central ocurre lo que está ocurriendo en la universidad Simo Bolívar en la ULA y por qué la universidad no es un problema fundamental a llevar a una mesa de negociaciones y a decir por ejemplo que entre las condiciones además de liberar a los presos políticos entre nuestras condiciones fundamentales desactívense en la universidad no sigan agrediendo a la universidad venezolana respeten la autonomía universitaria y nos disponemos a hablar con toda franqueza en una mesa de negociación ahí se cumplieron todas las condiciones del régimen y la oposición no puso ninguna condición se bajaron los pantalones eso fue lo que pasó ahí por eso es que siempre llamamos la atención sobre eso siempre la llamamos desde el diálogo desde aquella vez que incluso en el diálogo de República Dominicana incluso hubo voceros de ese sector nominal de la oposición que quisieron implicar a gente Venezuela y decir que nosotros estábamos de acuerdo con el diálogo que hubo que desmentirlo públicamente porque entran en ese juego de confusión en ese juego de los estereotipos en la idea de emplear manejar el lenguaje en definitiva que maneja el régimen que es expresión cabal de un estado criminal y esto es universalmente conocido por legos y por especialistas y esa es la tragedia que estamos atravesando ahora todas las semanas hay convocatoria a la reunión de la comisión delegada de la asamblea nacional del 2015 esta semana no se ha convocado no la hubo no la hubo no la hubo porque ya ellos simplemente se disolvieron como polvillo ellos se disolvieron y se autodisolvieron pero a la asamblea a la asamblea a los miembros a los integrantes de la asamblea nacional debe hablar claro pero vamos a discutirlo porque esto es un órgano del poder público además es toda una curiosidad porque todas las transiciones políticas reconocidas en América Latina y todo etcétera nunca la oposición es como que si la oposición chilena frente a Pinochet hubiese contado con un órgano del poder público como era el congreso chileno en esta oportunidad del órgano del poder público la asamblea nacional era el mecanismo ideal para todos converger y darse un proceso unitario pero eso no le conviene a Guaidó y a Pueblo López que son los que están manejando todo y al G4 ahora ustedes como fracción la fracción 16 de julio que es la única a la que le queda algo a la que le queda credibilidad en el país la única a la que no se le puede ni siquiera bueno recriminar nada específico porque ustedes no formaron parte del G4 ni de ese gobierno interino etcétera ustedes deberían exigirle a Gerardo Blay que se siente con ustedes aunque sea vía Zoom y que les dé explicaciones pero es que va bien va bien que la asamblea la legítima asamblea nacional debe dar la discusión y también y por qué no llamarlos a comparecer a la asamblea nacional a que fue lo que hicieron a que fue lo que hicieron y explicarle a los partidos dominantes de la asamblea nacional por qué callaron por ello es que hoy llamamos a sesiones extraordinarias porque además estas fechas coinciden con el receso parlamentario con el constitucional receso parlamentario y hay una paradoja de verdad que es paradójica la situación porque en la escuria asamblea nacional está funcionando la plenaria y ellos tienen que conformar una comisión de delegada estamos hablando de términos absolutamente constitucionales y reglamentarios y debe haber una plenaria y en la legítima asamblea nacional y conformar la delegada nosotros estamos en la legítima funcionando con una delegada entonces esto significa que es necesario convocar a sesiones extraordinarias primero declarar el receso parlamentario es que debemos declararlo mucha gente pensará que estas formalidades no son importantes pero si lo son pero si lo son porque estas formalidades garantiza transparencia en el funcionamiento del órgano del poder público porque si se sometiera a la arbitrariedad obviamente que dejaría de ser parlamento entonces lo paradójico lo curioso lo irónico de la cosa es que el parlamento espurio los obligaron a sesionar hoy oyeron a un disque vocero de la oposición aprueban un acuerdo eso no es el tratado internacional eso es un acuerdo un acto parlamentario aparece en gaceta oficial como puede aparecer cualquier acuerdo con motivo del día del árbol por ejemplo pero eso no compromete a la ciudadanía venezolana no es una ley lo que está allí lo que aparece en gaceta oficial entonces la legítima asamblea nacional no sesiona esta semana no hay una versión oficial del interinato oficial posterior a la suscripción lo que hay es la versión oficial la versión oficial de por qué no dan la versión oficial exactamente porque es que además es que además porque ni que se tratara del secreto de la bomba atómica o sea por dios por eso te repito el mejor ejemplo es que nixon dice tenemos problemas con china demandamos en viajes secretos y no obstante cuando regresa a kisinger tuvo que ir a un comité del congreso a informar y las materias delicadas las tuvo que informar en cencio cerrada pero la informó a los legítimos representantes del pueblo estadounidense entonces resulta ser que acá debemos estar en un estado de zozobra y además que se autoinhiban los representantes porque moralmente moralmente y lo digo con tanta responsabilidad con lo que han hecho ahora echaron al sexto de basura las trayectorias personales individuales de estos últimos años para aquel que fue parlamentario fue alcalde también de un municipio y lo que le importa son los negocios eso es lo que le importa son los negocios Maná bueno en todo caso en todo caso en todo caso este son válidas todas las conjeturas este son válidas todas las hipótesis hasta que no digan con claridad de acuerdo con las formalidades parlamentarias por supuesto que tenemos todos derechos a conjeturar lo que creemos que está orientado dentro de un estado criminal y además cuando María Corina lanza su mensaje dominical este tampoco tampoco tiene ella una refutación de esos sectores y de esos actores digamos políticos que la trate un psiquiatra como como un un video narcótico una cosa de esas que se le ocurrió lo escuché hoy eso es una apreciación personal pero a ella no le han refutado en todos y cada uno de los señalamientos que hizo responsablemente el domingo porque responsablemente el domingo porque toda vocería política y todo liderazgo político no puede dar no puede evadir no puede eludir no puede sosgallar lo que está ocurriendo y a eso me estoy refiriendo no solo a partidos políticos me estoy refiriendo colegios profesionales gremios empresariales sindicatos porque estamos en una hora muy difícil y muy oscura en la vida republicana de la cual podemos salir si damos manifestación de vivacidad si podemos contrapodernos a esta guerra psicológica y las negociaciones de México evidentemente forman parte de esta guerra psicológica por eso que emplean todos los medios montan el espectáculo hoy en la sede secuestrada de la asamblea nacional y además debo insistirte eso se compadece con el baño de gris de todo el medio ambiente caraqueño que no por casualidad llega hasta Chacao donde por cierto se supone que hay se supone de una presunción se supone que hay alcaldes de la oposición y es una manera también de colaborar para la supervivencia y de regalarle el tiempo que desesperadamente necesita este régimen para la supervivencia de los intereses que representan y que además están muy bien tramados están muy bien calculados porque recordemos que ellos tienen en cola algunas iniciativas legislativas perfeccionar el estado comunal perfeccionarlo porque el estado comunal lo hicimos hace mucho tiempo combinarlo con las zonas económicas especiales que nosotros hemos hecho este planteamiento a nivel de la asamblea y también en la opinión pública y rematar con esta absurda pretensión de crear la universidad comunal de Venezuela no solo para las universidades públicas sino también para las universidades privadas entonces esto es un engranaje de la depredación que está muy bien programado muy bien calculado aunque haya quienes aparenten ser boy scout y resulta ser que forman parte del tinglado del régimen y así lo hemos dicho desde 20 de Venezuela y desde la fracción parlamentaria 16 de julio bueno diputado muchísimas gracias de verdad que me encantó esta conversación gracias a ti espero que este segmento lo compartan saben porque aquí hubo de todo tú sabes que decía es que me estás de acuerdo tú sabes que decía es una vieja carta de Edgar Allan Poe pero este Fuentes un novelista extraordinario por cierto mexicano decía que los los secretos mejor guardados son los que se hacen públicos son los que se hacen públicos Carlos Fuentes Carlos Fuentes lo decía en una novela llamada La cabeza de Hidra los secretos mejor guardados son los que se hacen públicos y en democracia o quienes soñamos en una democracia por supuesto que que no podemos pretender este vivir en en la confidencialidad perpetua así es muchísimas gracias diputado Barraga gracias a ti vamos a ir a un corte y que sabroso conseguir gente que todavía que lea vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con Germania Rodríguez ¿dónde está Germania? ya regresamos ¿dónde está Germania?